Ven amigos, la primera afectada. Acabo de llegar a casita y vean. Les voy a mostrar todas las nuevas plantitas que acaban de llegar a la casa. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Gis y les doy bienvenida a este hermoso canal. El día de hoy pues quiero mostrarles todas estas nuevas plantitas, todas estas nuevas suculentas que van a estar entrando en mi jardín. Son suculentas que no tengo, no tengo, y son suculentas muy bonitas. Así que quiero empezar mostrándoles todas estas hermosuras que tengo por aquí. También compré algunas macetitas extra para estar trasplantándoles el próximo video. Espero que les gusten estas suculentas que están hermosísimas, por cierto. Me gustan muchísimo y espero también cuidar muy bien de ellas. Así que quiero que me acompañen en este video. Por cierto, si aún no te has suscrito, suscríbete. Sin más que decir, ¡empecemos! Bueno, el día de hoy quiero empezar pues mostrándoles cómo hacer espacio para poder enseñarles de todas las plantitas que tengo aquí. Ah, y les cuento un poco también cómo es que la he conseguido de estas plantitas. Primeramente los fines de semana, los días viernes, hago mis compras. Que siempre lo primero que hago pues es ir a sacar efectivo. Pues para eso tengo que ir al banco, al cajero, ya. Y ahí siempre que voy al cajero pues lo primero que encuentro es una pequeña feria. No sé si es que están todos los fines de semana, pero mayormente a todos los viernes que voy están ahí. Es una feria de pequeños emprendedores, creo. Y siempre pues exponen sus productos. La mes pasada les compartí un reel donde compré unas cuantas plantitas. También en el video anterior me han acompañado a trasplantarla. Pues sí, en esta oportunidad me autorregalé, me engreí un poquito comprándome todas estas plantitas. Vamos a empezar este videíto por el primer accidentado. Vean amigos, la primera afectada. Acabo de llegar a casita y vean. Al parecer estaba mal envuelta y llegó con las hojas rotas. Pobrecito. Bueno, vamos a ver que se recuperen aquí. Vamos a trasplantarla obviamente. Pero bueno, al parecer es la única. Esta es una de las que me gustó mucho porque nunca la he tenido. Su nombre no la sé. Lo voy a averiguar para el próximo video que trasplantemos. La voy a averiguar y poner también sus nombrecitos para que no se me olvide. Les voy a mostrar todo lo que tengo. Si en caso de que sepan cómo se llama, pues me ayudan ahí en los comentarios. ¿Les parece? Vean. Esta es la primera afectada, pero me gustó mucho. Lo que voy a hacer es sacarle todas estas hojitas rotas. Que hayan estas hojitas, pues ya no hay más que hacer por ellas. Pero ¿saben qué me estoy dando cuenta, amigos? Que acá tiene hijito. Tiene un pequeño hijito a este lado. No sé si logran verlo. Tiene un pequeño hijito. Uno chiquitito. Les voy a hacer un paneo más de cerca después. Pero tiene un hijito chiquitito acá. Una. Acá veo un brotecito, pero no sé si será hijito. Pero espero que sea. Pero tiene un hijito. Y me gusta mucho. Qué bonita. Voy a sacarle estas hojitas quebradas. Y la voy a dejar así. También le estoy sacando las hojitas de la parte de abajo. Como la voy a trasplantar. Quiero que esté libre. Así es como va a quedar, amigos. Vean. Ya les saqué las hojas quebradas. Ya las retiré. Así es como va a estar quedando, amigos. Esta hermosa, suculenta. Me gusta mucho cómo queda. Cuando la vi estaba bellísima. Me gustó mucho. Y ahorita me da un poco de tristeza verla así. Pero las heriditas ya están secando. Como ven. Ya están secando. Vean esto, amigos. Esta es la otra suculenta que compré. Tiene tres cabecitas. Tampoco sé su nombre. No sé cómo se puede llamar. Pero me gustó esta forma de roseta que tiene. Y los bordecitos tienen un tono rosadito claro. Y son puntiagudas. Son puntiagudas. Me gustan estas Echeverry. Voy a sacarle sus hojitas secas. Vean. Tiene hojitas secas. Hojitas secas. Y adivinen a cuánto me la vendieron, amigos. A qué precio me la vendieron esta hermosa suculenta. Si en caso les interesa saber los precios, déjenme en los comentarios para así tomarlo en consideración el próximo video. Y también decirle los precios, ¿no? Y también decirle los precios, ¿no? En qué precio yo los compro. Para que ustedes también puedan saber. Sería bonito también que sepan a qué precio yo los consigo. Bueno, solo si les interesa, ¿no? Si les interesa saber. Listo, amigos. Vean. Así quedó hermosísima. Me gusta mucho cómo ha quedado. Ay, yo me imagino ponerla en su macetita hermosa. Vean esto, amigos. Bueno, esto voy a ponerla acá. Para no ensuciar mi sala. En esta oportunidad, amigos, les estoy mostrando desde mi sala. Porque arriba están trabajando. Pues como están haciendo bulla, están haciendo ruido, están trabajando, pues no me van a dejar grabar. Y vean esto, amigos. Vean esto. Esta sí es una imbricata. Es una imbricata. Acá lo conocemos como rosa verde también. También la pienso acostumbrar de a pocos, a todas las plantitas. Pero igual no lo voy a poner directamente al sol. Porque si no, se me van a quemar como se me quemó. La otra suculenta que también, que es un agaboides, se me quemó. Pero me encanta también esta Echeveria. Echeveria, Echeveria, como se pronuncia. Me encanta, me encanta, me encanta. Soy fanática de las imbricatas, les diré. Me gusta cuando se hacen las colonias. Que cuando fui en el primer vivero, encontré un muy bonito arreglo de imbricatas. Echeveria, Echeveria, Echeveria. Y en moto no lo pude comprar. Así que me tenía que regresar triste. Pero nada más regresé con las manos vacías. Y vean esto, amigos. Vean esto. Ahí está, es lo otro que he comprado. Es una medusa. Una euforbia. Si no me equivoco. Es una medusa. Muy bonita. Acá nosotros lo conocemos como medusa. Pero es muy bonito. Yo tengo una. Les voy a mostrar ahorita. La tengo en una maceta de Bulbasaur. Está más grande. Pero esta de acá también me encantó. Uy, acá tiene una heridita. ¿Qué pasó acá? No sé. Pareciera que algo se lo hubiese comido. Qué raro. Creo que tiene caracol. Sí, porque tiene diababa. Pareciera que le hubiese mordido el caracol. Pero también me encantó. Me encantó muchísimo esta. Me gustó. No estaba tan caro. Así que me gustó. Me la traje también para tener una más de mi colección. Y vean esto, amigos. Esta, espero que les guste. A mí me encantó por la flor. Nunca la he tenido y me gustó. Vean. Vean esto, amigos. ¿Qué les parece? Esta es una huernia. Voy a investigar qué huernia es. Pero es hermosa. Y vean estas flores, amigos. Acá tiene uno. Acá tiene otra. Acá tiene otra. Otra. Tiene dos, cuatro, cinco capullos, amigos. Tiene cinco capullos. Cinco florecitas que van a reventar. Al parecer, esta va a reventar más antes. Pero vean esta, la que está abierta. Está hermosa. Me gusta mucho. Espero que crezca más grande. Y pueda crecer bonita en mi jardín. Me gusta mucho su florcita. Tiene como unos pelitos en el borde de las flores. Aparte, su flor es como media estrellada. Como una estrella. Me gusta muchísimo. Ay, espero que se acostumbre a mi jardincito. Espero que le vaya bien. Coméntenme ustedes cuál de todas fue su favorita. Mira, cómo les está yendo su fin de semana, amigos. Cuéntenme. Cuéntenme de qué país también la están viendo. De qué lugar. Mira, está hermosa, hermosa. Me gusta mucho esta guarnia. Veamos otra, otra. Vamos a ver esta, amigos. Vean. Vean esto, amigos. ¿Qué crean que sea? Es otra suculenta, hermosa, colorida, linda, pruinosa. Está con pruina. Tiene su pruina. Ay, me gusta. Y adivinen a cuánto la compré. Está hermosa. Esta es una trumper. Creo que se le llama una trumper pink. Vamos a sacarle sus hojitas secas. Está hermosa, amigos. Está chiquitita. Les diré que esta plantita ya la he tenido. La tuve el anteaño pasado. Ya estaba grande, amigos. Estaba grande. Incluso me estaba dando hijitos. Pero, ¿saben qué pasó? Cuando llegó el invierno, a la gran mayoría de mis plantas les dio hongo. Les dio el oidium. Y, pues, una vez que esa plaga o esa enfermedad llega a tus suculentas o a tus hecheverias, a todas prácticamente este tipo de plantitas. Tú, por más que trates de salvarla, algunas se salvan, pero las más pequeñitas empiezan a dañar las hojitas porque se ponen como cicatrices. Y, por último, hay veces no aguantan y se mueren. A mí se me murió, pues, amigos. Se me murió. Fue una pena porque fue como un sueño haberla conseguido. Y se me murió, fue triste. Pero esta vez tuve la oportunidad nuevamente de encontrar y también intentar una vez más. Eso es lo que me gusta. No me voy a rendir, así que tengo que tener de estas muchas y voy a hacer que crezca bonita. No me voy a rendir, amigos. No, 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 no. A ver, vamos a ver esta, amigos. Vean esto, amigos. ¿Qué les parece esta suculenta? Me gusta mucho, está hermosa. ¿No les parece? Me gusta mucho esta suculenta, amigos. Su nombre es este... No, no me acuerdo. No me acuerdo su nombre. Pero... Ah, ya está una derenbergue, creo. Creo. Es una derenbergue. Próximo video voy a averiguar su nombre para poder rotularla. Voy a sacarle sus ópticas secas aprovechando. Una derenbergue. Sí, creo que es una derenbergue, amigos. Les saqué de esta hojita porque, miren, está llena de agua. El sustrato está húmedo. Vean. Y me preocupa porque mayormente estas plantas no son de agua. Ellos absorben demasiado agua en sus hojas y se te pudren. Vean. También tiene bastante agua en sus hojas. Están hinchadas. Y eso me preocupa. Sí, cuanto antes tengo que trasplantarla. Porque no quiero que se me muera. Recientan llegando a mi casa y ya se me quieren morir. Ay, no, 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 no. Bueno, amigos. Vean. Tiene una plantita acá. Creo que son trébol. Sí, me parece que son tréboles. Están saliendo por ahí. Pero vean lo hermosa que está esta plantita, amigos. Me gusta muchísimo. Vean esa forma de roseta, de repolluda. Me gusta mucho. ¿Qué les parece a ustedes? Cuéntenme. Ay, ya me imagino ponerle sus macetitas, amigos. Van a quedar hermosas, ¿no creen? Bellísimas estas suculentas. Hermosísimas. Hermosísimas. Vamos a abrir esto, amigos. Oh, vean. Vean esto, amigos. Le pregunté el nombre a la señora, pero me dijo que esto es un híbrido. Bueno, un híbrido, no sé de qué o con qué, pero se ve muy bonita, muy bonita. Si sea híbrido o sea alguna especie, se ve muy bonita. Si saben su nombre de esta suculenta, porfis, ayúdenme. Pero es muy bonita. Me gustan todas las suculentas en forma de rositas. Hermosísimas. Me gusta muchísimo. Pero está hermosa, amigos, hermosa. Me gusta muchísimo. ¿Qué es suculenta o cómo se llamará? Está hermosa. También la vamos a estar trasplantando, obviamente. Está hermosa, amigos. Le voy a sacar estas hojitas viejas. Porque no me gustan cómo se ven. Listo. Vean, amigos. Está hermosa, ¿verdad? Me gusta mucho. Espero que a ustedes también les estén gustando todas mis plantitas que estoy poniéndolas por aquí. Están hermosísimas. Ahora esta, amigos, vean. Está suculenta, no sé qué especie será. Pero me gusta esta forma de roseta, amigos. Vean. Está hermoso. Me gusta muchísimo cómo está en su forma. Vean también. Esta hoja es por mucha humedad, amigos. Tengan cuidado. Si vean, casi sus hojitas se están hinchando transparente. Es porque tiene exceso de agua. Todas las plantitas de acá están regadas. Porque están súper húmedas. Húmedas, húmedas, húmedas. Están súper húmedas. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Sí o sí voy a tener que trasplantarla, amigos. Porque no quiero que se me mueran. Vean. Son hojitas. Miren, hojitas podridas que son por exceso de agua. Sí, vamos a tener que regarlas, regarlas. Digo, trasplantarla, amigos. Vamos a trasplantarla lo más pronto posible. Para que no se nos pueda dañar. Y vean también las raícitas. Se están escapando por la bolsita. Se nota que tiene raíces grandes. Pero está bellísimo. Me gusta mucho. Aunque no sé su nombre, pero me gusta muchísimo. Me gustó su forma puntiaguda que tiene ahí. Me gustó muchísimo. Ahora esto, amigos. Vean esto. ¿Qué creen que sea, amigos? Ah, ya la vieron. Ya la vieron. Pues es una Lovelly Rose, amigos. ¿Así se pronuncia? Lovelly Rose. Espero que esté bien pronunciada. Pero hasta que se mueva, vean. Se mueve. Creo que no tiene mucha raíz. No, sí sí tiene raíz. Está firme. Pero vean. Me gusta mucho. O sea, es la primera vez que voy a tener esta suculenta. Parece una rosita hermosa. Hermosa. Y espero que también se vea bien en nuestro jardín. Vean. Está muy bonita, amigos. Una Lovelly Rose. Ay, espero que crezca bonita. Bonita. Está hermosa. A ver. Otro, amigos. Otro. Esta. Esta también me encantó muchísimo, amigos. Muchísimo. Pero no sé qué tipo de suculenta será. Vean. Ustedes saben qué tipo de suculenta. Mejor dicho, yo sé que es una Echeveria o una Echeveria. ¿Será un híbrido? ¿Ustedes creen que sea un híbrido? O saben su nombre por casualidad. Alguno de ustedes sepa. Pero me encanta. Me encanta. Si sea un híbrido, me encanta muchísimo. Me encanta esa forma. Y tiene trebol. Este es trebol, amigos. Estos treboles están en todas las plantas. Y vean, amigos. La señora muy amable me regaló una maceta inclusive. Ya que le compré. Porque ya obviamente ya sabe su caserita. Le compro plantitas. La vez pasada también le compré plantitas. Y si encuentro alguna otra plantita, también la voy a comprar la semana que viene. Así que, aunque sea un híbrido, la voy a comprar. Porque ya ella es mi caserita. Y vean, me obsequió una maceta para poder plantarlas. Y vean, esta fue la última que compré. Es pequeña. Vean. Es pequeña. Esta suculenta sí es una suculenta común. La podemos encontrar en todos los lugares. Pero lo que pasa es que a mí no se me da. No sé por qué, pero no se me da. Este año quiero intentar, ya que estamos en pleno verano, pues quiero intentar reproducirla mucho más. Espero que sí me dé. Porque esto crece rapidísimo. Y te da hijitos muchísimos también. O sea, rapidísimos. Y de cada hojita que se le salga, te da un hijito. Acá hay varias hojitas con hijitos. Vean. Inclusive estos brotecitos de acá son de hojitas. O sea, me gustan muchísimo. Es una chavaria prolífica, si no me equivoco. Prolífica. Me gustó mucho su colorcito. También la quiero tener en mi jardín. Así que también la compré. Bueno amigos, esas son las suculentas que he comprado. Y que también las quiero trasplantar. Y quiero que me acompañen en el próximo video. Así que no se vayan a perder mis videítos, por favor. Y les pido de corazón que me den o que me regalen ese like. Para saber qué les está gustando a mi video. También les doy la bienvenida para todos aquellos nuevas personitas que me estén viendo. Que estén viendo mi jardincito y que estén compartiendo mi experiencia. Y también, por último, quiero agregar esto, amigos. Y estas macetitas pues están perfectas para estas suculentas. Vean. Vean, amigos. Les queda exacto. Y para mí están perfectas para estas suculentas que tengo aquí. Así que compré 10 nada más. 10. Y estas de aquí son sus platitos. Así. Vean. Así. Son sus platitos, amigos. Vamos. Vamos a ver cuánto nos duran estas macetitas, pues. Bueno. Me gustaron muchísimo, amigos. Pero bueno, amigos. Todo lo resto está sano. Está muy bonita. Bueno, y coméntenme. Espero que les haya gustado este videíto. No sé qué tan largo va a quedar. Pero quería mostrarles los nuevos miembros de la familia de mi jardín. Que sigan estando muy bonitas. Y con ustedes les espero en el próximo video. Les mando muchos besitos y muchos corazones también. Desde aquí. Desde Lima, Perú. Para todos ustedes. Para donde me estén viendo. Cuídense. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!